Eres una ladrona de bebés. ¡Basta! Asesina. ¡Basta! Y ahora secuestradora. ¡Basta! Tremenda joyita resultaste, Francesca. ¡Basta! 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 ¡Muérete, maldita! ¡Muérete ya! ¡Morre, maldita! ¡Desaparece, maldita! Madre, ¿qué le ocurre? Siento, Francesca, pero no me das otra alternativa. ¡Moder! 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 ¿En qué piensas? No sé, mamá, pero no me gusta nadita lo que está pasando. Siento que hay algo muy raro detrás de todo esto. Y no me digas que me estoy inventando cosas. Me apena mucho que Francesca esté pasando por esta crisis. Ahora se encuentra sedada. No me quedó otra alternativa después del ataque que tuvo. Claro, debería estar muy bien cuidada y observada. Sin lugar a dudas. ¿Sabes qué? Yo tengo a la persona correcta que podría cuidarla muy bien. ¿Señora Reina? La misma que viste y calza. Yo soy tu clienta. Para que veas que estoy madurando, he decidido estudiar Derecho por Internet. ¿Aló? Buenos días. Con la señora Francesca. ¿Está descansando? ¿De parte de quién? No creo que se acuerde de mi nombre. Pero dígale que tengo noticias sobre Grace. Buenas. ¿A quién busca? Buenos días. Me llamaron para atender a la señora Francesca Maldini. Ah, sí. Adelante, por favor. Ay, qué bueno que llegó. Todos estamos muy preocupados por la señora Francesca. No sabe cómo se puso. Me dijeron que se había puesto un poco malita. ¿Malita? No, las cosas como son. La señora Francesca está mal. Está re contra mal. Está pésima. Si yo me pongo así a... ¡Ah! ¡Ah! A gritar así. ¡Ah! ¡Ah! A correr por toda la casa. ¿Usted diría que estoy mal? No. Y la señora Francesca está un poco mayor. Y yo le he dicho que tanto coñac. Le va a pasar factura. Pero ella no. Que tanganazo por aquí, tanganazo por allá. Me voy a ver en la señora Francesca. Y no sabe la cantidad de problemas que tiene. ¿Tienes noticias sobre Grace? ¿Con quién estoy hablando? Está hablando con el mayordomo de la señora Maldini. ¿Mayordomo en pleno siglo XXI? Podría decirse que soy de una raza diferente. Mire, no se moleste ya, pero prefiero hablar con la señora Francesca. Ella no puede porque está indispuesta. Ya bueno, entonces yo llamo otro día. Espere, espere, espere. Creo que se está despertando. Madame. Madame. Hay una persona que tiene noticias sobre Grace. Cuidado con los arrecifes. Cuidado con los arrecifes. ¿Ah? Aló, aló. No le digo, están dispuestas. Ya, yo llamo otro día. Ya, chao. Aló, aló. Aló. La suma de los catetos es igual. Eso es lo que quería Claudia Llanos. Y lo está logrando. Ay, Dios mío. Pero, ¿quién será esa persona que tenía noticias sobre Grace? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Dónde está Grace? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres comenzar de nuevo? noches monstruos. Ni siquiera, omeno. Hindi. Ni siquiera, gracias, amendul, que cuando te trajo de Μалooza. Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Pelén ¿Qué haces ahí? Seguramente saliste a hablar por teléfono Porque no querías que yo te escuchara, ¿no? Sí, tienes razón No quería que me escucharas ¿Por qué eres sismosa? Porque me preocupo, pues, por ti ¿Con quién hablabas? Con una amiga del instituto ¡Ah, una amiga! ¿No será el Henry ese? No, mamá, el Henry ya fue Michael Ese chico que baila bonito Gustavo Él baila lindo, pero no Tampoco está hablando con él Ah, estabas hablando con un chico, entonces Sí, estaba hablando con un chico Pero no lo conoces Ay, Pelén, Pelén Pelén, hija, yo no quiero que digan que Tú eres la movidita del barrio Ay, mamá, ¿qué estás hablando? Bueno, ya, Pelén Vamos, rápido Está gente muy mal hablada Entra, rápido, rápido Estudiante ¿Qué estás estudiando? Pienso en las nosarañas Pasar, 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 pasar Fernanda me dijo que usted está necesitando Espera tu coche A ver, vueltito, vueltito Uy, ya creo que me pinchaste el globo, ¿ah? Te veo muy pulpín Llevo cinco años ejerciendo ¿Ah, sí? Ajá ¿Experiencia de divorcios? La tengo ¿Ah? ¿Cuántos juicios? Siete ¿Defendiste hombres o mujeres? Defendí solo mujeres ¿Eso? Se lo prometí a mi madre Cuando era chiquito, mi papá no sabando Prefiero no hablar de eso Es una historia muy larga, no vale la pena ¿Los ganaste? Todos ¿Llevaste a la absoluta miseria a todos esos esposos? Algunos Doctor Llámeme Antonio Antonio Prométeme que Lucho va a quedar como un perro sarnoso de la calle Vamos Lucho, canta Alegría, alegría Eso intento padrino, eso intento Quiero que quede como una basura, maloliente, arrastrado, muriéndose Quiero que quede como una sayonare loco Señora, usted ahora tiene que confiar en mí Soy su abogado Uy, hay gente estúpida que piensa que los abogados no sirven para nada ¿Quieres una chocoteja? No, gracias, ahora preferiría hablar de mis honorarios ¿Honorarios? Uh-huh Chumba, la casera Open lawyer? Yes Open lawyer? Yeah Uy, ali, let ¿Vas a estudiar derecho en algo que se llama open lawyer? ¿Por qué no? Porque ¿Ah? Ah, jaja Te quedaste sin argumentos, Ferencí o no? No, 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 es que estoy conmocionada ¿Conmocionada? Pero Fernanda, tú siempre me chancas con que no soy profesional, que no soy nada Yo no te chanco, Joel, te lo recuerdo a veces nada más Pero esos recuerdos duelen, Fernanda. Yo vengo desde abajo, tú sabes. No he tenido las oportunidades que tú has tenido. Joel, sabes perfectamente que siempre te he querido como eres. Mentira, oye. ¿Qué mentira? ¿Cómo puede decir algo así, Joel? Fernanda, ¿quién apareció primero? El Mike. ¿Qué cosa era? Administrador. Después, el Patrick. ¿Qué cosa era? Piloto, que pa' descanse. Y ahora este Antonio, ¿qué cosa es? Abogado. Acepta, lo que siempre te gustan los profesionales, los tipos así bien plantados, con sacos, corbatas, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Todo para qué? Para compensar lo que uno no es, ¿sí o no? Yo debería estar acostumbrada a tus arranques de sabragismo irracional. Pero siempre me sorprende, fíjate. Siempre. Así que ahora vas a estudiar Derecho solo porque sigues pensando que yo quise algo con Antonio. Ah, Fernanda, te gustan los sacos y corbatas. Acepta, lo que, acepta. Yo soy la mujer más tonta del mundo, definitivamente. Oye, oye. Fernanda, no te molestas. Sí, la verdad. Nunca lo va a aceptar, güey. Pero la vuelven loquita los sacos y las corbatas. ¿Todo esta vaina? Oye, ¿no me vas a preguntar qué me pasa? No. ¿Por qué, Nicolás? Somos hermanos. Porque si no, eso ya he ido bien toda la vida. Nunca me he metido en tu vida. Claro, y por eso estás en mi casa, ¿no? Ay, monja, ¿qué quieres que te diga? Seguramente te peleaste con Joel, te dijo algo, no sé. Yo prefiero no meterme en discusiones de pareja. ¿Sabes qué quiere hacer el ocurrente de tu cuñado? ¿Qué cosa quiere? Además de tener chiquitín con contigo 24 horas al día. Quiere estudiar Derecho. Bueno, eso no está mal. No, sí, porque quiere estudiar Derecho porque tiene celos de Antonio. Aguanta, pero antes de hoy, ¿Jobel alguna vez te dijo que quería estudiar? No. Ok, entonces Joel quiere estudiar y tú te molestas. Es que él quiere estudiar porque piensa que me derrito por lo de saco y corbata, por eso. Bueno, esas son sus inseguridades, pues, monga. Lo importante es que él quiere estudiar. Ahora, escúchame, estoy seguro que Joel no le va a hacer un video al abogado ese. No le va a quemar la oficina con kerosene. Tampoco va a llamar a los guachiturros para que le peguen. Joel, mi cuñado, lo único que quiere es que tú estés orgullosa de él. Y por eso es que está haciendo ese sacrificio enorme. Mi esposito quiere estudiar por mí. Ay, gracias, hermanito. La cárcel te ha convertido en el mejor hermano. Gracias. No, monga. La cárcel me convirtió en un ejecutivo con el que nadie quiere trabajar. Corrección. Soy un ejecutivo con el que solo un mafioso quiere trabajar. Mi amor, el único hombre de saco y corbata del que yo podría enamorarme. Eres tú, Joel. Fernandita, no digas más. Yo te prometo que voy a estudiar mañana, tarde y noche. Y voy a ser un abogado en tres meses cuando me den mi título. ¿En tres meses? Sí, en tres meses voy a ser un abogado, pebé. Ya, no importa. Así sean tres meses, tres semanas, tres años, no me importa. Lo importante es que quieres progresar. ¿Estás orgullosa de mí? Mucho. Entonces, ¿una chiquita guiada? No, 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 no. Primero quiero que me cuentes cómo es eso de las clases. A ver. ¿Qué haces, mamá? Estoy tejiendo una chompa. Una chompa a la Lejo, oye. ¿Tú crees? ¿Tú crees que le quede? Le va a quedar gigante. Ah, sí. Es que la estoy haciendo solo al ojo. Ay, por favor, mejor se lo regalas al hijito de la Teresa, ¿ya? Ya déjate esa historia con ese enano, por favor. Respeta a mi papá. Ay, estas son tonterías, oye. No, ¿qué iban a decirte? Tú con tu tontería me haces olvidar. Oye, el alemán este... Ay, ya, ya. Ya hablé con el abogado. ¿Qué ha dicho? ¿Le vas a quitar todo al tonto de tu marido? Necesita que le paguen sus servicios. Si quieres, yo tengo ahí 45 soles. Mamá, por favor, pues eso no alcanza. Ay, no me digas que voy a tener que pedirle... Creo que sí. Es hora de cambiar mi palito. Ay, me había olvidado. A ver... Ay, perdónenme. Pero es que me conmueven tanto verlos así, tan lento. Qué pareja tan bonita. Ay, cómo se nota, ¿no? Cuando recién empieza el amor, al principio, todo fresquito, la ilusión. Un cuento de hadas, pues, ¿no? Aunque tu príncipe azul está un poco cofra. Pero finalmente es un príncipe. Puso su pecho para salvarte la vida, Charito. Es más que un príncipe de estos de Disney World. Bueno, cuando se llama de verdad. Ay, no, pero cómo, pero cómo, pero cómo, con sus ojitos reventaditos. Qué lindo, ¿eh? Ay, Charito. Finalmente encontraste a un hombre a tu altura. Yo nunca estaría a su altura. No digas eso. Ay, en cambio yo, ay, Charito, me quedé con eso que desechaste. Ese poco hombre, sin ambiciones, que me trata muy mal. ¿Y para qué? ¿Ah? Para que ahora encima me quiera demandar, me quiera pedir el divorcio. Dona reina, no debiste haber abandonado el hogar para irte con el papá de Patrick. Charito, esa es su versión. No le creas, esto es mentira. El Philip Redder me engatusó, me hipnotizó. Con sus ojitos, pues, ojitos así de color de océano. También, cómo no iba a caer, pues, ¿no? Pero te juro, te juro que yo en el camino reaccioné. Me di cuenta y regresé. Vi lo que iba a perder, pues, a mi Lucha, a toda mi familia. Pero ahora el Lucho no quiere saber nada conmigo. Yo creo que tiene un entripado con la Monsefuana o con una secretaria. O con las dos. Bueno, él tiene ese poder, ¿no? Ahí está, sí, sí, pues, sí. Pero yo sé defenderme. He conseguido un abogado. Ah, sí, 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 para meterle miedo. Y le va a meter una demanda millonaria. Sí, 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 sí. ¿Y por miedo va a seguir a tu lado? Pero es así como has vivido siempre. Si no hay miedo, no hay amor. Ah, sí, ahí sí no estamos de acuerdo. Bueno, pues, la cosa, Charito, que este abogado, pues, no vive del aire, pues, ¿no? Y, este, tengo que pagarle. Pero yo estoy en un momento bien complicado. Ah, una aguja. Bueno, no sé en qué estarás pensando, Reina, pero yo tampoco tengo dinero. ¿Prefieres que te paguen efectivo o con chocotejas? Pero que no la confunde el uniforme. Yo soy la entenada de la señora Francesca. Hace poco hubo una chiquita, antipática, ¿no? A la que quiso nombrar de sucesora. Pero ya fue ella. Muchacha. Dígame, señora. ¿Hay alguna persona aquí en esta casa con quien se pueda hablar? Está hablando conmigo. Me refiero a una persona de la familia Maldini. Ah, pero si yo soy como de la familia. Ay, por favor. Está bien. Ya entendí. Un momento, por favor. Hola, hola. Ya dejé sus maletas, bella dama. Gracias, guapísimo Botones. Espere un momento, por favor. Le voy a traer una propina. Lo siento, pero no puedo aceptarla. Lee lo que dice aquí. S-D-P. ¿Y qué significa eso? Sin derecho a propina. Guapísimo Botones. Sin derecho a propina. Y ahora, ¿cómo podré agradecerle? Se me ocurrió una manera. ¡Opana! ¡Dónde el chorro! ¡Monserrat! ¿Cómo se te ocurre interrumpir? ¿No te das cuenta que Sir Gips me está haciendo una terapia para olvidar todo lo que está pasando con my mother? ¿Eh? ¿Qué deseas, pequeña fémina? Abajo está la doña que va a cuidar a la señora Francesca. Yo siempre pensé que me iba a ir primero, pero mera Francesca tan deteriorada. Diosito, no te la lleves todavía. No creo que pueda soportar mal. Ay, Dios mío, pobre Francesca. Pobrecita la Francesca. Perdón, ¿le está doliendo el cuello? Sí, un poquito acá, mira acá. Ah, un poquito, me alegro entonces. Siéntese derecho. Eso le va a ser bien. Así que usted es la persona encargada de ver a Francesca. Así es. Y a nadie más. Señor Don Bruno, deje de molestar a la doña. Si no, lo estoy molestando. Sí, me estaba molestando. Mucho gusto. Yo soy... ¿Un botones? ¿Ah? ¿Pero esto es una casa o un hotel? Ah, no, no, yo no soy un botones. Lo que pasa es que con el apuro de salir a atenderla... Ya regreso. Guapísimo, botones. ¿Ya recibiste a la señora que va a cuidar a my mother? Es la última vez que te hago caso con esta estupidez de los disfraces. Acabo de pasar por una vergüenza muy grande y no soy muy bueno pasando vergüenzas. Odio, detesto, aborrezco pasar vergüenzas. ¡Ah! Mi yerno es un prestigioso psiquiatra. Entonces fue él el que me contactó. Pero claro, con ese disfraz... Ah, se acaba de casar y la señora Isabel es un poco... fantasiosa. Sí. ¿Usted nunca ha jugado a disfrazarse con su esposo? Nunca. ¿Y no se le antoja? Soy viola. ¡Bien! ¡Bien! Está bien, está bien, está bien. Le voy por el garaje. No me liga una. ¿Ese señor es el esposo de la señora Francesca Maldini? ¿Esposo? No, el señor Don Bruno es... Es un arrimado. ¿Aló, señora? ¿Es usted? Mire, yo solamente voy a hablar con la señora Francesca. Chao. ¿Quién era? El de la cafetería del instituto. Dice que le de dos chifres. ¿Para eso te llama? Sí. Qué tontería. Esta mujer solamente quiere hablar con Madan. ¿Para qué? Para seguir atormentándola. ¿Señora Peter? Sí. Ay, ¿cómo está? Dormidita. Ay, no parece ni loca ni nada. Madan solo sufre un agudo cuadro de estrés. ¿Solo? ¡Solo! Ay, está cansado. Hace días que no duermo bien. Ya no se va a preocupar de cuidarla. Ya llegó su reemplazo. Así que es aquí donde has vivido todos estos años. Maldita. ¿Hola? Si te pedí que te quedaras allí fue por una razón. Si Grace hizo esa llamada tenemos que estar seguros de lo que sabe esa chica metiche. Ahora sí. Siento que esta chompa tiene una especie de imán para las energías positivas. Es fantástica, además. Va con mi personalidad. ¿Qué tienes? No tenemos ni un mes de casados y me estás tratando igualito que Miguel Ignacio. ¿Pero que yo te traté igual que ese bípedo cuaternario? Sí. ¿En qué momento? Me dijiste que no ibas a volver a cometer la estupidez de ponerte disfraces. ¡Ja! Mi amor. Mi amor. Y si dijiste estupidez me dijiste estúpida. Lo siento mucho. Yo no quise herirte. Lo que pasa es que cuando estuve abajo en la sala con ese disfraz de botones me sentí tan ridículo. Y tú sabes lo mal que la pasé en el colegio con Miguel Ignacio de las casas, el bullying, los maltratos, los insultos, la vergüenza. Lo siento. Lo siento. Yo no tengo nada contra los disfraces, pero hay disfraces y disfraces, pues. Sí, pues tienes razón. Un besito. Un besito. Un besito. ¡Qué duro, brechito! ¡Ay, está chumpa pico! Pica, qué raro. Yo siento que está impregnada de un aura de optimismo y felicidad. ¡Pero pico! Sí. Ah, ya, ya. Es cuestión de acostumbrarse, Isabela. Yo tengo que atender a esa señora. No, no. Un ratito más. Ya, listo. Ya pusimos tus datos. Ahora hay que darle clic acá. Ya, ya, ya. Y hay que pagar. Ya. ¿Y dónde llevo el billete? No, 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 no. Hay que poner una tarjeta de crédito. Entonces ya fue, pero yo no tengo, pe. Tú no, pero yo sí. Coge acá. No, no, no. Fernalita, tú no me vas a pagar, ¿ah? Ay, Joel, te voy a ayudar. Tranquilo. Bueno, adelante. ¿Bonga? Bonga, abajo está el padre Manuel para eso de la donación, algo así. ¿Qué donación? No, no sé. Dice que tú sabes. No, no sé nada. Bueno, no importa. Voy a ver qué quiere el padre. Nicolás, ven. Ayuda a Joel, por favor, a ingresar la tarjeta de crédito. Ya vengo. Voy a ser abogado, pe. Hablé con la señora reina. No me digas. ¿Qué tienes? Es que me duele la garganta. Sí, parece que es algo viral. Mejor, mejor te vas porque te puedo contagiar. Ella solo puede pagarme con chocotejas. Ay, debí decirte que la señora reina no pasaba por una buena situación económica. Siento que has perdido tu tiempo. Igual la voy a ayudar. No me digas. Sí, después del reportaje me han llovido los trabajos. Y aunque no lo creas, el lidero no es lo único que me importa. Pero no le digas a nadie. Soy abogado y tengo una reputación que cuidar. No te preocupes. Adiós. Adiós. Que te mejores. Gracias, te abro. Ay, ahora qué quiere, ahora qué quiere. Ya me cansé de achicharrarme en la calle. Qué calor hace Dios mío. ¿Mi nola te autó a la casa? No, fue la Monserrat. ¿Monserrat? Sí. ¿Con qué autoridad? Bueno, es que en esa casa anda todo patas arriba desde que a Francesca le dio ese colapso. ¿Y en tres meses te conviertes en abogado? Y sin salir de tu casa. ¿Y ahí el título? Bueno, te lo mandan por e-mail y tú lo imprimes. Tres meses de estudio. Eso es una eternidad para ti. No, olvídate, va a ser un infierno para mí. Tú sabes que mi cerebro no está diseñado para esa vaina. Pero por tu hermana, soy capaz de mecharme con el mismísimo demonio, pe. Nicolás. Joder. Mi nola está mal. Además, le hace honor a su apellido. Es un caballero. Oye, ¿y en serio te va a cobrar con chocotejas? No pues, mamá, eso es una excusa. A mí lo que le molesta es ver mujeres víctimas. Víctimas en las manos de estos esposos con los que nos casamos. Tiene un rollo ahí con el papá. Ah, sí, ¿me podría divorciar de tu padre? Ay, por favor, mamá, ya deja esa ridiculella, ¿ya? ¿Qué le ha visto a ese gremi de la tercera edad? Ay, es tan sensual. Qué tan sensual. Ay, hijo, que no lo ha visto conmigo. Qué pasas de ver, oye, que robaría esta señora. No va a cambiar nunca, oye. Por si acaso yo no voy a ser la hermanastra de la Charo, ¿ya? Charo, la... No, tengo que ser bonita, tengo que ser bonita. Abro yo, abro yo. Ah, llegó la hija pródiga. Mamá, no sigas molesta conmigo. No, pero ¿por qué me voy a molestar si solamente me diste la espalda? Ay, suegris, que haya paz. Ch, cádeme. ¿Dónde viene? De la imprenta. No me digan qué es eso lo que estoy pensando. ¿La parte para nuestra matrimonía? ¡Ahí! ¡Váganme, váganme, váganme, váganme! Dejé de mirarte hasta que me regalaste una sola... Soy el dueño y señor de esta corporación, Lucho. ¿Y la señora Francesca? No se ni me interesa, no venío por acá, ni un solo segundo. ¡Adelante! El señor de las casas ha llegado su almuerzo. Ah, que pase, que pase. Pase. ¡Tarán! Ah, señor de las casas, ¿necesita algo más? Nada más, puede retirarse. ¿Seguro? ¿No quiere que limpie su escritorio, se lo ordene, lo ponga en orden alfabético, algo? No, no es necesario. Pero... Pero es mucha comida. Lucho me va a ayudar a terminarla. Fuera. Con permiso. Lucho, el siguiente paso es deshacerse de esa espía de Francesca. Ya. ¿Qué te pasa, Lucho? Por Dios, cambia esa cara. Sí, señor de las casas. Ah, ya sé lo que necesitas, ¿eh? Es que eres incansable, Lucho. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. Lo mueves. Ey, 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 ey. ¿A dónde van? El señor Miguel Ignacio nos llamó para almorzar. ¿Qué? Vale. Sin control, el señor Miguel Ignacio de las casas se está convirtiendo en... Señora Fernanda, ¿ya se enteró de la desgracia? Ay, ya rima de Monserrat. ¿Jóven Nicolás, ya se enteró de la desgracia? Hola, Monserrat. Ay, por fin se acordó que Suge está acá. Escúchame, no estoy para regaños ahorita, ¿sí? Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Traigo música para la noni. Se va, se va. Se va la noni para el patio. Se va, se va. Yo le explico. La enana malcriada es la nieta de la señora Francesca. El joven guapo es el nieto, el joven Nicolás. Y lo que entró al final, esa cosa de rojo, es Joel, el esposo de la señora Fernanda y el hermano de la difunta esposa del joven Nicolás. Ay, tan joven se le murió la esposa. Ay, sí, fue una tragedia espantosa. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Grace. Grace. Qué bonito nombre. ¿Mi mamá me dejó encerrada? Todavía me cuesta un poco, sí. Pero Santi es un chico que se hace querer. Siempre tiene algún detalle. Canta o grita su amor en los cuatro vientos. Es un chico especial. Sí. Hijita, el 90% de las mujeres no se casa con el amor de su vida. No. Después se van acostumbrando, aunque sea un engendro. Pero después se van acostumbrando. Además, si tiene plata, ayuda, ¿no? Mejor. ¿Tú crees que Santi deje que le pongamos Patrick a nuestro primer hijo? Santi te adora, te idolatra. Va a hacer lo que quieras. ¡Ay, qué lindo se sabe! Sí. Eran los más caros, ¿no? Sí. Siempre hay que pedir los más caros, ya sabes. No como yo. ¿Eh? Que agarre una cosa horrible a tu padre en oferta y con Yaya. ¡Sas! Me desgració la vida. Pero ustedes se van a amistar. Lo dudo. Tu padre está empecinado con el tema del divorcio y por si yo se lo voy a dar. Ah, eso sí. Ah, que haga lo que quiera. Tengo un abogado A1. Ah, ¿no sabes lo que es, ah? Es una joya. Es un caballerito. Bien perfumado, bien puesto, inteligente. Seguro que tiene mucho dinero. Sí, 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 sí. Uy, no, mira. Si no hubiera parecido el Santi Cross, yo te presentaba acá al abogado, ¿ah? Contigo lo hacía bonito, ¿ah? Sí, sí, se nota que es un hombre pudiente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy pronto voy a salir de este lugar de porquería. Y empezó a ver a Claudia Llanos. Y cuando sus delirios se convirtieron en manejables, el doctor Estrada le suministró un calmante poderoso. ¿Pero no que Claudia Llanos está muerta? Sí, pero ahora la persigue su fantasma. Joel, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿No dicen que acá en esta casa se ven fantasmas? No tienes que decir eso. ¿De qué están hablando? Bueno, ¿se lo digo yo o se lo digo yo o se lo dices tú? ¿Por qué me pones en aprietos? Mira, Nicolás, no es para que te molestes, pero la señora Charo fue a mi casa muy indignada porque... Minona y Peter profanaron la tumba de la grézcola. Oye, Nicolás. Peter, Peter, Peter. Tuve que salir del cuarto de Minona para no ponerme a gritar. Normalmente que hablo de estupideces aquí es Joel, pero si la monga se pone seria y tú te pones blanco del susto, ¿qué significa? ¿Que no está exagerando? No. ¿Entonces? Todo empezó... por una llamada telefónica. La llamada era... de Grace. Peter, eso es imposible. Pero ella estaba completamente segura que era su voz. Por eso es que... me mandó al cementerio, a la tumba de Claudia Llanos. Y lo que vi, Dios mío, de solo recordarlo, me eriza la piel. La vi... ¿Qué viste? ¿A Claudia? No. Era Grace. Estaba en una silla de ruedas a pocos metros de distancia. No, no, Peter. No, eso no puede ser. Era ella, se lo juro. Y en un arranque de desesperación, fuimos los dos al cementerio, al ataúd de Grace. Solo rompí la lápida. Y por mi sentimiento de culpa se lo conté todo a Charo. No, Peter, esto es demasiado. No me va a decir nada. Sal de esta casa. Vete. De rato temprano, todos los que digan acá se terminan volviendo locos. En serio, me daría mucha pena verte a ti sedado como está mi nona. No hables tonterías, Peter. No voy a ver a mi hija. Beso, a papá. Eso. Enséñale, enséñale lo que has dibujado. Enséñale a tu papá. A ver, ¿puedo ver? ¿Eso has dibujado tú, mi amor? Enséñale. A ver. ¡Guau! ¿Y qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es? La lona. ¿Es la nona? Sí, sí. ¿Guau? ¿Por qué la nona tiene los ojos así, mi amor? Ah, porque está loquito, pues, como el... como los... En colorito, pues, que lee mi padrino así cuando salga en el manicomio. Yo le enseñé. Está así, como loca, pues. ¿Ya ves, mi amor? Por eso no quiero que vuelvas más a esta casa. Buenas tardes. Hasta luego, joven. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué hace aquí? Yo vine a cuidar a tu abuela. ¡Ah! Bien. ¿Le puedo dar un consejo? Por el bien de su salud mental, yo le recomiendo que se aleje de esta casa. Despíete, hijita. Dele, chau. Vamos. Lo siento, Nicolás. Pero eso será lo último que yo haga. Aló. Aló, señorita, señora. No corte, por favor. Tengo que hablar con usted de algo importante. ¡Listo! Mejor terno. No será un gran caso, pero al menos así quedó bien con Fernando. Al fin, Solás. No es Gracias por ver el video.